Cuando caí el agua nieve Cuando caí el agua nieve Sobre cerros y caminos Y se ve un blanquear muy leve En el verdor de los pinos También en mi pecho llueve Pequeños hielos muy finos Pequeños hielos muy finos Guauchinango frío y triste Guauchinango frío y triste Que duermes en la neblina Tú que llorando me viste Mi pena por cada esquina Dime cómo se resiste La cruel traición de una indina La cruel traición de una indina Agua nieve duele estando Agua nieve duele estando Y en ti mi dolor se hunde Agua nieve que me canto Con tus acordes se hunde En ti se viste mi llanto Y contigo se confunde Y contigo se confunde El frío me está matando El frío me está matando Y con nada me caliento Me la paso suspirando Pensando en cada momento Que agua nieve está brotando Del dolor de mi tormento Del dolor de mi tormento El frío me está matando